Vamos con usted y con mucho gusto, que rico que ya es jueves y como usted sabe, todos los jueves nos tenemos que ir hasta los cuarteles generales del gran Cidronio Melgarejo que hoy, hoy toca un tema que está todavía en la discusión de todo mundo aquí en México. Así, un tema que ha dolido profundo, el tema de la pelea de Márquez y Paquiao. Soy soldado revolucionario, soy diante. ¡Compadre Titancio! Fíjese que ha estado pensando. Ya. Pues mire, aunque somos enemigos, pues yo le tengo mucha ley y yo sé que usted también me tiene estimación y pues no vaya a ser la de malas que un día, pues sin querer nos demos un balazo. ¿Y entonces qué propone? ¿Encuerados y aligazos? No, 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 hay dignidad. Pero pues usted y yo somos más o menos del mismo peso. ¿Qué tal un entre aguantones? ¿Eh? ¿Y quiénes van a ser los jueces? ¿Los del IFE? Las noticias que hoy les traigo son lamentables, señores. Las vegas son un peligro para nuestros boxeadores. Se ve que los jueces tienen costumbres de atracadores. Yo creo que cuando Manny Paquiao llegó a su casa, su mamá le ha de haber dicho, ¡Hijo, qué vergüenza! Oye, escóndese cinturón allá en el sótano, no sea que lo vayan a ver las visitas. Decían que Paquiao era valiente, hábil, certero, contundente. Pues y según lo que vimos, yo creo que mandaron otro en su lugar. Porque, oiga, el mexicano lo hizo ver muy mal. Le planteó una estrategia que Paquiao nomás no la supo resolver. Parecía títere, claro. Un títere con suerte porque los jueces le dieron la victoria. Y es que, claro, ahí en Las Vegas lo que cuenta son los momios. Le salió más barato comprar a los jueces que pagar las apuestas 10 a 1. Hubiera sido un dineral. Robaron al mexicano en una forma lesiva. La mafia sigue en Las Vegas trabajando en forma activa. Habría sido más decente gritarle manos arriba. Decían que Paquiao era el mejor boxeador del mundo, libra por libra. Pero después de haber aceptado ese veredicto de los jueces, queda claro que es el boxeador más ratero. Eso sí, libra por libra. No, tampoco exagere. En ese campo cualquiera de nuestros políticos lo tumba en el primer round. ¡Sí, rector!